Hola, hoy haremos una meditación con la llama violeta transmutadora. Esta meditación será especial, un poco diferente. Comencemos. Busca un espacio tranquilo. Colócate en una posición de tu agrado. Cierra tus ojos. Respira. Suave y profundamente por nariz. No pares. Sigue respirando. Durante esta meditación, convoca la energía del Maestro Saint Germain para que esté presente contigo desde ahora. Imagina, percibe o reconoce que estás dentro de una llama violeta que rodea completamente tus cuerpos físicos y energéticos. Quédate dentro de esa luz, observando todo tu ser. Y reconoce cualquier área que requiera sanación o transformación en ti. Imagina que de esa llama violeta que te rodea, sube una espiral de luz violeta a través del centro de tu ser, llegando más arriba de tu chacra de la corona. Ahora, lleva tu atención a tu chacra del corazón. Tu energía sagrada y tus vibraciones autosanadoras comenzarán a despertar y a llenar todo tu ser hasta desbordarse. Dentro de la energía sagrada que ahora colma tu ser, se pueden reconocer cualidades de unidad, verdad y amor propio. Siente que tu energía interna se expande conscientemente y se conecta con el Creador. Esto ayudará a la aceleración de tu ascensión, mientras descarga en tu ser la nueva energía del Creador. Repites. Yo soy la conciencia de la llama violeta. Yo soy la conciencia de la llama violeta. Yo soy la conciencia de la llama violeta. Yo convoco la presencia de la Llama Violeta y del Maestro Saint Germain para que me rodeen y co-creen conmigo Yo doy la bienvenida a tu energía, a tu conciencia y a tus activaciones para que sirvan a mi ascensión de manera que yo pueda entenderlas también como guías de mi alma las cuales quizás no necesites reconocer Mientras tu energía colma todo mi ser Te manifiesto mi intención y la razón para convocar tu ayuda y tu servicio En este momento, por favor, declara desde tu corazón tu intención con tus propias palabras La libertad es Es, por favor, declara desde tu corazón Ahora, repito Me entrego a esta co-creación teniendo la certeza de que mi alma y mis aspectos superiores supervisarán todas las transacciones Y los cambios activados en mi ser Llama violeta de transmutación y conectividad Yo recibo ahora tu energía Llama violeta de transmutación y conectividad Yo recibo ahora tu energía Llama violeta de transmutación y conectividad Yo recibo ahora tu energía Desde mi corazón te expreso mi agradecimiento y gratitud Yo soy la llama violeta transmutadora Ingresando en mis cuatro cuerpos superiores e inferiores Transmutando todo en luz Ahora siente como se retira poco a poco de ti esta energía Sentirás que el cambio ocurrió en ti Tendrás la certeza de que está completa esta co-creación Los ángeles del séptimo rayo de luz Manifestarán y canalizarán amor angélico hacia tu ser Para darte más ayuda y completar el proceso si es necesario Ahora Das las gracias al maestro Saint-Germain Por haber estado presente en este momento tan importante Da las gracias a los ángeles del séptimo rayo Da las gracias al creador Por haber hecho posible Este día tan especial Te preparas para abrir tus ojos Poco a poco A la cuenta de Tres Dos Uno Espero que esta meditación Te haya hecho sentir La importancia De la misma Sentir Como las cosas Cambian en ti Que no estás solo Y que el maestro Saint-Germain Acudió a ti Para ayudarte en este proceso Comparte esta meditación Con personas Que consideren Que les puede ayudar Y gustar Puedes repetirla Cuantas veces quieras Gracias por acompañarme en este día Un abrazo de luz Para todos Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video